Querido Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Tocayo. Un saludo a toda la teleaudiencia que ve el ETP, no solamente en La Paz, sino en el resto del país. El anuncio de nuestro ministro sobre la conformación de esta subcomisión de justicia para tratar el tema específicamente de avasallamientos es una noticia, Jorge, muy importante porque se trata por primera vez de conformar una comisión de alto nivel en la que participará el Consejo de la Magistratura, la Fiscalía, como representante de la defensa de la sociedad, va a participar seguramente también autoridades que tengan que ver con el tema de la inscripción de propiedad en derechos reales, la Policía Boliviana, el Ministerio de Gobierno, a través de Seguridad de las Ciudadanas, es decir, todos los actores del aparato estatal que tengan que ver con el tema de las tierras, van a participar en esta comisión, sin descartar la participación también de gobiernos municipales, importante, por supuesto, esta institución, porque tiene que ver mucho con la autoregación de planimetrías, tiene que ver mucho con el tema de estos instrumentos técnicos en los cuales se han amparado en algunos casos avasalladores para justificar un supuesto derecho propietario. Por lo tanto, esta comisión de justicia que va a tratar el tema de avasallamientos no solamente va a tratar los temas del alto, sino también del resto del país, porque este es un problema lamentable, Jorge, que tenemos en Potosí, que tenemos en Cochabamba, en Santa Cruz, ya lo decíamos anteriormente, y donde hay miles de víctimas que lamentablemente se ven atropelladas, en algunos casos se ven ultrajadas por gente delincuencial, que ni siquiera en algunos casos, Jorge, son supuestos propietarios, son gente contratada por loteadores, por gente que se ha dedicado al tráfico de tierras, gente que paga 100, 200 bolivianos a jóvenes, a hombres y mujeres, para ir y agredir a las personas que ya están viviendo en un terrenito, que se han hecho su casita, y van y los sacan a palos, los golpean, los amenazan, meten dinamitas, hacen actos de tesorismo, y los viven constantemente en una vida de zozobra, no tienen paz, no tienen tranquilidad, estas personas claman justicia todos los días, están en los juzgados, es gente de escasos recursos económicos, por lo tanto no pueden comprar a aquellos funcionarios que se venden por la plata y aparecen emitiendo resoluciones en contra de los propietarios de estos terrenos. Uno de ellos ha hecho conocer documentos el día de ayer, dirigentes de San Felipe de Seque, documentos en los cuales pueden acreditar su derecho propietario, y de pronto se ven asasados por una horda de personas que son contratadas, te reitero, gente delincuencial que está dispuesta por 100 o 100 bolivianos a ir y cometer estos hechos. Entonces, esta subcomisión, Jorge, importante noticia para el país, porque por primera vez se va a tratar en un alto nivel el tema de los avasallamientos, y será esta subcomisión que tome las decisiones preventivas, medidas que nos permitan a corto, mediano y largo plazo solucionar este problema. Por supuesto que dentro de esto seguramente se va a tratar el rol de derechos reales, el mismo que a la fecha viene avanzando lentamente en su transformación, y para eso va a ser importante, Jorge, la presencia y la participación de todos aquellos sectores que han sido afectados alrededor de este comité interinstitucional que está encabezando RTP, va a ser importante la participación de todos para que hagamos fuerza, hagamos unidad en este sector afectado y se pueda plantear ante las autoridades que van a ser parte de la comisión todos los casos para que sean atendidos y se busque una solución, Jorge. Así es, Viceministro, como usted mismo lo ha relatado, es exactamente así. Ahora, para complementarle, también veo una situación en la que va a tener que existir una mano dura, digámoslo así, por parte del Ministerio de Justicia y probablemente incluso del gobierno en general, porque estoy seguro que hay funcionarios dentro de derechos reales, que hay fiscales, que hay muchas personas que se están beneficiando en este sentido y que están dentro de la estructura estatal, que van a tener que empezar a salir y los van a tener que sacar, porque esa forma de proceder, probablemente además algunos de ellos tendrán que enfrentarse a algún proceso por no haber cumplido sus funciones o haber malversado documentos. Y es en ese entendido que va a ser como, digamos, hurgar el avispero. Y seguramente van a tener que salir muchos de estos malos funcionarios, Viceministro, y no va a ser una tarea fácil. Sí, no va a ser fácil, Jorge, ya cuando la comadre Mónica fue a defender los teseos de Tepea Villa Ingenio, las recibieron con dinamitas, ¿no? Ese es el grado de violencia. Si revisamos la documentación, los testimonios de las otras víctimas, nos vamos a encontrar con fotografías donde hay niños golpeados, mujeres golpeadas, gente que ha ido a denunciar y los han agarrado a palos, los han metido hasta cuchillo. Hay gente que ha entrado a la cárcel por haber denunciado un avasallamiento. ¿Eso qué significa? Significa que sí, muy posiblemente estén involucrados varios, varias autoridades. No se mencionan ellos con documentación, y esto hay que corroborar y hay que verificar en esta comisión la participación de policías, la participación de fiscales, de jueces, de notarios que se estarían prestando a la comisión de este delito, pero también funcionarios y exfuncionarios de gobiernos municipales, de Laja, de El Alto, pero también de Potosí, de Oruro, de Cochabamba, de Santa Cruz, es decir, ex y actuales funcionarios municipales también involucrados, ex y actuales funcionarios de derechos reales en los diferentes distritos que estarían involucrados. Es decir, es una organización criminal, no es un tema sencillo, y por supuesto ahí va a depender mucho de la decisión, la firmeza de nuestras autoridades actuales que ya han hecho conocer, y este anuncio que hace nuestro ministro, Iván Lima, es el eco, es la repercusión de la preocupación que tiene el presidente Lucho sobre el tema de los avasalamientos. Es lo que significa que hay una decisión, no solamente de conformar una comisión, sino una decisión firme de procesar y sancionar a todos aquellos, a todos aquellos actores que están comprometidos con esto, con esta organización criminal, que no es solamente te reitero en La Paz, sino en los principales municipios que tenemos en Bolivia, donde el valor de la tierra se ha incrementado notoriamente. Nos decían, incluso hay exdiputados que han visto el negocio de ser notarios y se han convertido en notarios y que ahora están delinquiendo. Hay que identificarlos y hay que publicarlos, Jorge, porque esa es otra sentencia civil que la población los conozca, quiénes son los que están involucrados en este negocio ilícito. Y no tenemos nada, ningún temor, porque no tenemos ningún interés para proteger a alguien. Tenemos que sancionar a Jorge, y para eso es importante, Jorge, los medios de comunicación, porque puede haber por ahí alguien que quiera encubrir o quiera proteger o quiera cuidar a otro amigo que ha aparecido, pero los medios de comunicación nos tienen que acompañar en esta tarea para identificarlos y transparentar todo el proceso de investigación para que a través de los medios de comunicación la población se entere quiénes están involucrados en el tráfico de tierras y se pueda sancionar tal cual establece la norma. Así es. Excelente, viceministro. Muchísimas gracias. Y vamos a estar justamente nosotros, vamos a continuar con la recepción de las denuncias, las vamos a, por supuesto, dar una primera evaluación, porque en algunos casos a veces también son los mismos avasalladores que se vienen como si fueran víctimas, y hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, ya para concluir con esta entrevista, viceministro, con su tiempo, puntualmente, por favor, cuál es la posición, la visión, su opinión, si quiere, del acuerdo que se ha arribado con las víctimas de octubre de 2003 en Estados Unidos, luego de esta conciliación a partir de un monto económico que no ha sido divulgado a las víctimas de octubre negro. Importante, Jorge, es una señal que tenemos como Estado de desarcir a todas las víctimas de las dictaduras, ya se lo he hecho, ustedes recordarán, anteriormente en el Prado teníamos durante muchos años gente que estaba haciendo una vigilia y que no había sido desarcido, las víctimas de octubre y todas las víctimas que han sido producto de los golpes de Estado, de la persecución política, tienen que ser atendidas en el marco de los tratados internacionales, en el marco de nuestra normativa interna, Jorge, y por eso nos parece importante cualquier acuerdo, cualquier conciliación que vaya a desarcir los derechos que han sido vulnerados. Excelente. Gracias, viceministro. Le mandamos un saludo y gracias también por tomar este tema muy necesario. Estoy seguro que van a encontrar cosas feas por ahí, pero hay que atacarlas, sin duda alguna. Va a ser una excelente gestión del gobierno, si se logra hacer efectivamente. Sí, así es, Jorge, y esperemos también el apoyo, la participación de las víctimas. Tú lo decías, a veces pueden estar camufladas como víctimas los avasalladores y por eso es importante el trabajo, el acompañamiento de los medios de comunicación, porque eso nos ayuda a transparentar, nos ayuda a visibilizar a los actores, a las víctimas y el rol que vayan a juzgar las autoridades. Un fuerte abrazo, Jorge, muchas gracias por el contacto. Gracias a ti, querido Jorge. Bien, ahí estaba, entonces, queremos agradecer a todas las organizaciones sociales, a toda la gente que ha venido, a todos los denunciantes, a las víctimas, a toda esa gente que se ha solidarizado con el medio de comunicación, a todas las instancias públicas, ya sean estatales, ya sean como el caso del Ministerio de Justicia, pero también la Asociación de Periodistas de la Paz ha salido en defensa de RTP, a todos, en general a todos los que han sacado cara por RTP y han evitado que estos avasalladores se hagan de la propiedad de Metropolitana. Pero ahora nos corresponde seguir en esta lucha y ahí está, hemos logrado que este tema se vuelve una agenda nacional y que se la aborde desde el Estado y que esté en conocimiento el presidente, eso es lo que tenemos que hacer ahora todos juntos y que los demás medios, a nuestros compañeros, a los demás canales de televisión que se sumen, a los periódicos, a las radios, nos sumemos en este tema porque le vamos a devolver la legalidad a las personas que se han esforzado en comprar su terrenito y que no es posible que se los quiten a partir de contratar a cualquier persona que está ahí tirada en la calle o cualquier alcohólico para con 100 pesos se van a avasallar los predios de personas que con el sudor de su frente se han comprado su terrenito y esperaban dejárselo a sus hijos. Eso no se hace y por eso nos parece muy bien que podamos a partir de ahora aunar esfuerzos entre todos para frenar este mal y para encontrar justicia para las víctimas que han sido avasalladas. Las oficinas del consultorio jurídico popular de la UNSA se encuentran en la avenida Martín Cárdenas justo detrás de la Procuraduría General del Estado entre Impuestos Nacionales y la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en el Alto. Acudan ahí, por favor, estamos justamente articulando con la Universidad Mayor de San Andrés y otras universidades públicas para llevar adelante este trabajo conjunto interinstitucional para atacar y frenar este mal. Bien, vamos a cerrar aquí este tema y continuamos con más en RTP Informa. Unidad Móvil, El Alto Bueno, vamos a conocer las repercusiones que se tienen también en la ciudad de El Alto con referencia al caso de 2003 que, bueno, ha resultado, ha tenido como culpables al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa. Adelante, Jenny, por favor. Gracias, buen día. Indicarles que el expresidente del Estado Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro...